Algunos tips para viajar en bus por Colombia Primero, llevar suficiente abrigo porque el frío, aunque vayan ustedes a Cartagena, puede ser polar Segundo, prepararse para una rumba brutal toda la noche Venga que si le puede bajar a eso Tercero, como en nuestro país hay muchas montañas, ustedes saben que hay muchas curvas Así que hay que estar preparados Mija, que si se toma el mareol Ay, yo no voy a tomarme eso